El chileno Banco del Estado anunció el cierre de todas sus sucursales tras sufrir durante el fin de semana un ciberataque sin precedentes en el país y fuentes oficiales apuntan a un posible secuestro de datos. El ministro de Interior, Víctor Pérez, informó que esta es la primera vez que una entidad bancaria sufre un ataque de esta naturaleza en el país y que esto debe ser motivo de especial preocupación porque fue un ataque cibernético muy profundo. El equipo de respuesta ante emergencias informáticas del gobierno apuntó que podría tratarse de un ransomware que está circulando en el ecosistema nacional, un virus que recopila datos básicos del sistema y del usuario para luego cifrarlos. En 2018 se produjo otro secuestro de datos a una institución bancaria en Chile que se saldó con un robo de más de 10 millones de dólares. Sin embargo, la gravedad de este ataque se debe a que Banco Estado es la institución con más clientes del país con 13 millones de usuarios que equivalen a más de la mitad de la población chilena. El presidente de la institución, Sebastián Sichel, aseguró que se trata de un malware que ha generado gran crisis operacional, pero añadió que no ha afectado a los fondos ni a las cuentas de los clientes. La entidad bancaria interpuso una denuncia en la Policía de Investigaciones de Chile y desplegó sus equipos operacionales de ciberseguridad. En los últimos años, varias instituciones financieras, incluido el Banco Central, han advertido sobre el creciente riesgo asociado a la ciberseguridad en Chile, donde se han registrado numerosos ciberataques menores a varias entidades bancarias sin que las investigaciones hayan dado resultados.